Bueno, hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de Andiamo, que es el personaje de Mr. Jagger en Marbella. Me lo habéis pedido un montón por comentarios y la verdad es que de mis personajes favoritos, así que pues eso. Vamos al lío. ¿Dónde se maneja la orina? Ahí se... No se abre más, pero yo voy a mear por aquí. No, 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 la puerta no, hombre. Un momento, que me alivie, es que me tengo que aliviar en algún momento. Muy bien. Mea bien y mea contento, pero por favor que sea adentro, ¿eh? Escúchame, la animación es súper real. Ya te veo, ya. Yo te tapo, que a veces me van a echar la boca aquí. Ya está, vámonos. Aquí está su taxi. Este es mi taxi, efectivamente. Por eso iba tan rápido. Parece ser que el que encontró la muerte fue el peseto. Parece ser que el automóvil he dado a la una caída. ¿Quién está ahí? Estamos bien. Estamos perfectamente. Muy buenas tardes. Esto es un atraco. Arriba las manos. Esto es un atraco. ¿Cómo vas a atracar adentro de un coche? Arriba las manos. Esto es un atraco. Bájate, bájate. ¿Qué tomas automático? Dame tu dinero. Dame 100 euros. Dame 100 euros. Dame tu dinero. Toma 100 euros, espera. A ver. Toma 100 euros, tonto mierda. ¿A quién vienes tú a atracar? ¿Si eres un parguera? ¿Eh? ¿A qué te doy? ¿A qué me das? ¿De qué? ¿A qué me das? ¿De qué? ¿Si eres un tonto? Pero si lleva un bate, ¿por qué no le das? ¿Eres un tonto? ¿Es que no me creas un tonto? ¿A qué vienes tú a robar? ¿Y se me ha caído el gorro por tu culpa? ¿La próxima vez te lo piensas? ¿Ha venido a atacar al tío de la moto? Yo le he robado a la moto, ¿eh? ¡Al tío del amor! ¡No! Lo que viene. Vamos a hacer un poco más de ejercicio. ¡Ah! Pero aquí llevo yo a abrir mi coche y ven mi coche. ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Claro! Pero yo que entiendo que lo... ¿Y después de mover delante o después? ¿Qué? Exactamente. ¿Qué artes más allá lo sabes, Andamio? Yo conozco... ¿El Jiu Jitsu? ¿Ah? ¿Puedo hacer chaves a mis enemigos? Así. Le agarro y le hago sufrir. Así. De las piernas. Luego les doy la vuelta. Les meto entre las piernas y la cabeza. Y le aplasto. ¡Pah! ¡Pah! Esas son mis principales habilidades. Yo tendría miedo. ¡Y nos vamos! Muy bien, no le ha quedado. ¿Qué te crees? ¿Que llevas una de triángulo? ¡Ahora sí nos vamos! Y ahora con un poco de... Y ahora que hice otro poco de... Y... ¿Vaba de epilepsia con la camiseta? Por Dios. ¿Te gusta, viejo cachondo? Me encanta, de verdad. ¿Has visto al dueño? No se va a perder ni un coche que venga por detrás, eh. ¿Se va a follar todo el achocho? Que vayan hacia arriba, se los folla. Se los folla y no deja ni uno. Y nadie está asustado el chocho. ¿Qué dice? No, 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 no puedo moverme. No me gustaría comprar un poco de agua. Escúchame, no quiero tonterías. No lo hables con alguien, eh. Estoy confiando en ti, eh. Yo soy un sarcófago del amor. Porque de los sarcófagos no sale nada. ¿Eh? Amor. ¿Y así? ¿Y así? Los pies. Las patas. ¿Este movimiento así? Ya está, ya está. Ya está, ya está. No se le quiero dar. Está malo, está malo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién es el señor? ¿Eyaculación de viejo? Nunca lo había visto. Qué locura. ¿Y qué pasó? Desacabó nuestro mal y compito. Hazme el gusano. Ahí está el gusano que se pone por el suelo y se va arrastrando. ¿Va a ir este gusano? Estaré bien, estaré bien. Un gusano que se... Ay, perdón, perdón. Fue hecho en el escuera, por amor de Dios. ¿Qué parió? Es que el gusano, es que el gusano pierde todo el control de su definte. ¡Disfruta de esto, disfrútalo! ¿Cómo va a creer? ¿Qué estoy viendo? ¡Qué! ¡Toma! ¡Disfruta la poca vida que te queda, viejo cachondo! ¿Qué? ¡Toma! ¡Ah, bueno! ¡Pisa el acelerador en el tiempo que te llega! ¿Qué es esto? Sé que era una máquina, pero... Está realizando una labor... Desinteresada... Que realmente me compele. Me apela y me compele... Y siento que tengo que darte las gracias. Creo que es el recinto que está hostia que sea al lado de Casermo. ¿Sabes lo que te digo? El que tiene una puerta de metal que se abre de un lado para otro hace como... La puerta se abre así, de un lado para otro. Pero... Imagínate que fueran cuatro personas las que abrieron la puerta. ¿Cómo haría? Así haría, ¿ves? Las dos más dos. Lo de la marcha, ¿dices tú, no? No, a mí lo que pasó es que estaba yo durmiendo en un saco en el bosque. Sí. Y empecé a correrme. Y me corrí tanto que el saco se infló como un globo. ¿Ah? Sí. Es locura. Y luego explotó el saco y ahuyentó a todos los animales del bosque. Como una pequeña fábula. Vale. Estamos empezando, ¿eh? Te vamos a buscar. ¿Ok? Así, andame o así. No sé qué acabo de decir. Vale, te voy a buscar. ¿Qué eres? Es secreto. Ya. ¿O qué? Ahora. Ahora. ¿Qué vamos? ¡Ah! ¡Adelante! ¡Sátame coche, carayos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué susto! ¿Y cómo se apaga el fuego? ¡Muy potente! ¿Queréis que solucione algún problemita? Sí, tronco. Mira, ve a esa tía y le dices algo. ¿Qué me está pasando? Veale que elegante, ¿no? Que tenéis esta época que me está pasando. Por eso está elegante, ¿eh? Las cotorras son una especie invasora en la Comunidad de Madrid. Sí. Sí. Vale. Me flipa cómo anda. Se ha matado. Se ha matado. ¿Te encuentras bien? Se ha matado. Una vez más, andiamos, gracias a su lengua, consigue que la ciudad funcione con amor. Andiamos. Andiamos. ¿Cómo? Sube al maletero. Sube al maletero. ¿Y si molestáis la policía? Cuidado, cuidado. ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el cine? Sí. Sí, es que somos... Es la zona rica, señor. Tú sí que estás rica, I'm a guess. ¿Uy? Trato con respeto a la gente. Ah, sí, disculpa, ¿eh? Oye, ¿y qué se va a decir? Ah, sí. Eh, vosotros es... Eh, ¿hola? Estamos buscando el cine. Está preguntando. Está preguntando. Nos vamos al cine. ¿Qué? Ahí se ha hecho un bloqueo y he perdido al tío. ¡Corre! Llegamos tarde a la película. ¡No! Venid aquí. ¿Tú juegas FIFA? Llegamos tarde a la película. ¿Eso no es como de recortar cartulinas? FIFA, FIFA, FIFA. Como una tijera. FIFA, FIFA. No, güey. Me voy a tumbar un cebundillo aquí. Me acabo de dar un mareo. Sí, dale, dale. Es importante que tenga 50 esto, ¿eh? Propiedades conductivas. Se me gustan de su baile, ¿ustedes vieron? ¿Este baile? ¿Cómo? ¿Este? ¿Dónde está el baile? Eh... No preguntes. Tú parece que tienes el plato de los macarrones de mi abuela en la cabeza y el otro parece una torre. ¿Estás vacilando tú? Perdona que te diga. Pero la única cosa que tienes es tu puta nariz. Toma, toma el perreo, el perreo. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. La próxima vez va vacilando a quien yo te diga. Te voy a dar un puñetazo en tres segundos. Vale, tú ya haces lo que quieras. Puedes huir, puedes correr. Tres. Dos. Uno. Respeta, ¿eh? Toma, eso por amenazas. Eso no me lo esperaba, ¿eh? La poli, la poli. Ah, me está hiriendo. Me está hiriendo. Ah, victoria. Sencillamente, una victoria. Mentira. Ah, 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 ah. Cuidado. Mentira. No, no, no. 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 Llévame al hospital, por favor. Estaba celebrando la victoria y no veía ni por dónde pisaba. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se lo lleva así? No se preocupe. Vamos al hospital. ¿Ustedes no son las chicas de antes? Sí. ¿Que acabo de saludar? Es triste. Soy Andiamo. Encantado. ¿Y mi voto? Voy a preguntar, vamos a dejar andar como un gilipollas, por favor. ¿Cómo? O sea, bueno, yo, yo, estaba andando yo como un gilipollas. Tú tienes muchísimo arte. Andami, vamos a ver. Ah, bien. Ah, se ha matado. Elementos básicos de la circulación en la ciudad. Este es un puta Pakian que afaga. Eso es una plaza. Plaza Pakian. Plaza Pakian. Plaza Pakian. Te digo, ¿en el parque de la plaza? Te he dicho, está parcado en la plaza, en el barco. ¿En el barco? ¿Dónde estás comprando esas motos, compadre? Esta moto me la he comprado en un concesionario. Haciendo ciertas concesiones, la verdad. Nunca mejor dicho. Oye, esa moto, ¿dónde te la has comprado, compadre? Tiene flow la moto, ¿eh? Tiene bastante flow. Haciendo ciertas concesiones, nunca mejor dicho. Oye, compadre, ¿tú vas a tener comprado esa moto? Me alegro que me hagas esa pregunta. Esta moto me la he comprado en un concesionario, haciendo ciertas concesiones. Dale, brother, sube. Oye, hermano, ¿tú vas a tener comprado esa moto, tío? Verá, yo esta moto, pues, no, ahora mismo no. Ah, sí, sí, sí. Me la compré en un concesionario, haciendo, bueno, ciertas concesiones, nunca mejor dicho. No te preocupes, está todo bien. Entonces, andame, la cosa es que estoy todavía descubriendo mi pasado y tengo una casa comprada. ¿Quién le pasa? ¿Por qué? Que no está mi nombre y creo que la gente me dice... Andame, ¿puedes parar, por favor? ¿Era para ir más rápido? Poco a poco. ¿Era para ir más rápido? Tiene un hueco en el imaginario de las personas. Va dejando su huella en la ciudad. Y puede que muy pronto, más pronto de lo que él mismo piensa, sea inolvidable. Porque así es el carácter de Andiamo. Libre. Qué profundo, ¿no? ¡Ole, ole! ¡No! ¡Ah! 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 Y vaya yo, alegre por haber hecho un día maravilloso y ahora... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!